Hola, ¿qué tal? Soy Chesco Díaz. En este vídeo os voy a hablar de este anillo. Cómo lo concebí, diseñé y modelé y cómo lo realicé. Es un anillo conmemorativo de la marcha Matagals-Monserrat que yo realizo cada año. Es una marcha de 82 kilómetros en un día. Os voy a explicar un poquito la historia de esta marcha y luego os voy a explicar la manera en la que modelé este anillo en Matriz Gold y cómo realicé la impresión en la impresora SIGA, los materiales que utilicé y cómo lo llevé a cabo. Pues venga, empezamos. La marcha Matagals-Monserrat se realiza cada año por el Centro Excursionista de Gracia. Conmemora la gesta que hizo un musén en Jaume Olivera Siborosa en el 1904 que por primera vez cubrió esta distancia en menos de 24 horas. Entonces, desde el 1972 se organiza esta marcha no competitiva en la cual el único requisito es que se hagan menos de 24 horas. Es una marcha para mí muy dura. Y bueno, pues este año ha sido la decimosexta vez que la he hecho. La primera os puedo decir que me engañaron para hacerla. Las otras 15 no me engañaron. Pero bueno, la verdad es que para mí me transmiten los valores los cuales yo creo mucho, que es la perseverancia, el esfuerzo y al fin y al cabo el seguir caminando. Eso es lo que intento transmitir en mis cursos. Que el trabajo y el esfuerzo diario al final tienen su recompensa. Entonces a mí, bueno, pues me apeteció y me gustó la idea de hacer un anillo conmemorativo. Pues un poco pensando en los anillos de la NBA, de las finales y diseñé este anillo. Bueno, pues nada, ahora os voy a contar cómo modelé este anillo en Matriz Gold. Vale, aquí veis el 3D. Como veis, pues por un lado tengo lo que sería la montaña de Matagalls. Por el otro lado tengo la montaña de Montserrat. Y bueno, pues tengo las diferentes partes que son, pues primero el cuerpo de la sortija. Que sería este. Podemos verlo en modo sombreado. En el cual pues se aprecia mejor por los colores las diferentes partes de la sortija. Tenemos las letras que siguen esta superficie y luego tenemos las texturas. Todo esto está, dijéramos, descompuesto. Vale. Empezamos creando lo que sería el cuerpo del sello. A partir de aquí tendremos la forma superior y creamos a partir de la forma de arriba dijéramos la tabla donde nosotros vamos a colocar las letras, la textura, las inscripciones laterales, etc. Entonces, a partir de aquí unimos todo esto y tendríamos que realizar lo que sería el agujero del dedo. A partir de aquí le hago dos rebajes en los laterales para insertar en cada lado el relieve del Matagalls y Montserrat. Para acabar vaciamos la pieza, para que no pese demasiado, con una superficie paralela al contorno exterior. Vale. Y así pues nos queda todo vaciado y entonces no va a pesar tanto y va a ser más llevable. Dibujamos lo que sea el logo de la parte superior y simplemente con una extrusión de las curvas tenemos lo que sean las letras. Vale, esto no tiene nada. Entonces vamos a aplicar la textura. Seleccionamos textura 3D, seleccionamos la superficie y entonces a partir de aquí nos permite esta herramienta aplicar la textura que nosotros queramos vale, por ejemplo esta de aquí al fondo. Vamos a reducir la cantidad de patrones o el patrón que queremos aplicar, ¿de acuerdo? Vamos a darle una resolución más alta y ya tendríamos aplicada la textura en ese fondo. Ahora necesitamos extraer la superficie del borde de arriba, esta de aquí, ¿vale? Y dibujar en plano lo que serían las letras y crearnos una superficie de base. Entonces a partir de aquí con la herramienta fluido inteligente de Matrix Gold vamos a fluir desde esta superficie, estas letras, hacia esta otra. La herramienta me permite recolocar los objetos en la parte superior si es que no se han fluido bien. La herramienta objeto en curva me permite colocar esta pirámide encima de la superficie que he extraído del lateral del anillo. Selecciono la curva, selecciono el objeto que quiero colocar, selecciono la superficie, entonces coloco en el punto final inicial esos objetos y a partir de aquí lo que hago es ajustarlo encima de la superficie con el tamaño que yo quiero, etc. Los relieves laterales los vamos a realizar en plano con una herramienta llamada Rino Emboss. Entonces lo que vamos a hacer es dibujarnos una forma más o menos lo que queramos, ¿de acuerdo? Entonces a partir de aquí abrimos la herramienta de Rino Emboss. Y a partir de aquí abrimos la curva cerrada lo que nos permitirá es trabajar lo que sería el relieve. Entonces a partir de una forma básica con herramientas de esculpido, a partir de la herramienta Skull, lograremos pues hacer algo más orgánico, ¿vale? Entonces ahora tengamos esto, entraremos en la herramienta de esculpido y aquí añadiremos material, pues un poco como si fuese arcilla. Podemos añadir o sustraer material. Mediante la técnica de fluido que hemos visto antes aplicaremos también los relieves a nuestros cajones y además pues le aplicaremos una textura tal como hemos visto antes en los laterales. Con lo que tendremos aquí ya conformada pues lo que sería la imagen lateral. Cuando tengo todos los elementos creados, fijaos que están todos sueltos, lo que tenemos que hacer ahora es realizar la malla STL para su fabricación. Bien, tenemos una herramienta que se llama Mesh Repair dentro de Matriz Gold que nos permite envolver la pieza como si fuese un papel film y de esa manera crear una malla perfecta para la impresión 3D. Entonces a partir de aquí, cuando la pieza se pone en azul, quiere decir que la malla se ha realizado. Entonces como podemos ver aquí dentro, ya tenemos la malla hecha. Todo lo que serían los elementos se han unificado, o sea, no ha habido que realizar una malla STL con lo cual tenemos un archivo totalmente reparado y sin ningún tipo de problemas para la fabricación. Es el momento entonces de realizar primero lo que serían los soportes para la impresión para poderlo imprimir en nuestra impresora ASIGA. La pieza tardó en imprimirse un total de 4 horas a una altura de capa de 0.025. La resina fue EasyCast 400 con un 40% de contenido en cera. La pieza se fundió en microfusión de aranas con un resultado bastante bueno para ser una pieza de resina puesto que las letras salieron bien definidas, no hubo expansión en el material, no hubo roturas, no hubo poros, los detalles de las texturas salieron muy correctamente y el repaso fue algo bastante agradecido. Finalmente, este fue el acabado final después del repasado, pulido y oxidado de la pieza. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido un poco con todo el proceso. Venga, un saludo, gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!